Legislando, intermediando y fiscalizando por los guatemaltecos, el Congreso sigue trabajando por el bienestar de todos. La Comisión de Gobernación emitió dictamen favorable a la Iniciativa 5062, que busca aprobar la Ley para la Instalación de Cámaras de Seguridad de Videovigilancia en el Transporte Público Extraurbano y de Turismo, con el objetivo de brindar seguridad a los usuarios. Por el fortalecimiento de las comunas, la Comisión de Asuntos Municipales analizó la solicitud de la ANAM, que consiste en autorizar que los fondos aprobados para construir obras ejecutadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo se desarrollen de manera multianual, con el objetivo que los proyectos retrasados por la pandemia del COVID-19 se finalicen y entreguen para el uso y beneficio de los ciudadanos. Para fiscalizar la falta de contratación de maestros a nivel nacional, la Comisión de Educación, presidida por la diputada Lucrecia de Palomo, citó a autoridades del Ministerio de Educación. Además, se verificó el cumplimiento de las guías de trabajo. Mientras que la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales analizó propuesta de ley que busca impulsar el manejo sostenible del agua en Guatemala. La diputada Alexandra Axip fiscalizó las denuncias recibidas por vecinos de la colonia Nimajuyú 1, zona 21, referente al servicio irregular de agua potable. Al reunirse con representantes de Empagua, instó a atender la problemática. Para analizar el contenido de la Iniciativa 5342, Ley de Vacunación, la Comisión de Salud, presidida por el diputado Neri Mazariegos, reanudó el estudio de las enmiendas a incluir en la propuesta que está pendiente de su discusión por artículos y redacción final. La Comisión de Migrantes inició el proceso de elección del secretario ejecutivo titular y suplente del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua. La sala ya avaló el cronograma de actividades y la tabla de gradación. Además, eligió a los diputados Estuardo Rodríguez Aspuru, Carlos Calderón y Walter Félix para integrar la terna que se presentará al Pleno para definir al representante del Congreso en la entidad encargada de velar por los migrantes guatemaltecos. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.